Bueno, esta mañana estamos en la institución educativa 51-71 en Los Pinos. Estamos haciendo prototipos de robótica, cada uno por grupos. Tenemos los alumnos del quinto grado, del sexto grado, del tercer grado y segundo grado. Entonces, de esta manera los estudiantes, cada uno por grupo, están haciendo su proyecto de robótica. Y la robótica tiene que tener bastante en cuenta lo que es programación. Y cada uno de los niños también han podido armar con cada una de las fichas su propio robot. Entonces, de esta manera estamos aprovechando en las diferentes áreas la parte de la robótica. En este caso, lo hemos insertado lo que es en el área de matemática. También tenemos la presencia de los colegas del sexto grado, la profesora Isabel del quinto grado, la profesora Esmirna. Y tenemos la presencia también la directora de la institución educativa 51-71 en Los Pinos, la directora licenciada Carmen Margot Landauro Sáenz. Entonces, de esta manera, en esta institución siempre trabajamos durante todo el año lo que es robótica. Entonces, será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.